¡Suscríbete! 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 Somos tres hitos de rap Pa' demisión de mi post Juflo pa' mí que presto Tengo salsita popos Más conectado que le enchufe Que me desesufre Decapitado el cupe Un odiador casi escupe Salamines tarda en tira de odio Pero yo en mi pasado hice 25 Repetiendo el mismo episodio Toda puta te puedo decir Ahora calcula Convertido en la calculadora Cuando llegas a esa hora de copa Siempre fresco nunca con olor a falta Y lloro mal a veces Y ahora por turno te la meto Para no faltar el atún y el recu Te escúpate Que esta moche le huele bonca Hace poco conocí a tu novia Yo no sabía que era tu novia Parecía no importarle ser tu novia Terminé cogiéndome a tu Ay 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 Malicia sigo a la mía Pero no tengo tu piba Es que ella esta loca Ella viene y me mira Ella quiere que la ropa Ella quiere ser mía Ella quiere que la bese Ella quiere ser mía Que tu quieres que la toque Lo que tu repose Que tu quieres si ya sabes que me pongo la piel Que tu quieres si después de todo soy una Que tu quieres si después de todo yo la rompo algo que ella goce Cada, 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 cada Pes, por qué Cada, 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 cada Cada... Y no pressés Medicir permettantés Cada, cada, cada... Cada nies Gracias por ver el video.